Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Kingdom Hearts 2.5H Remix Bueno, este vídeo no va a formar parte de la serie, simplemente, bueno, quiero que veáis aquí unas cuantas cosas, chicos, nuevas, vale, de este remix Para empezar, bueno, comentaros que me he pasado el juego, y vosotros sabéis por qué, si aún, bueno, me quedaban cosas por hacer Y es cierto, aún me quedaban unas cuantas cosillas antes de completar el juego, pero me había la obligación, chicos, de completarlo por el mero hecho de que Bueno, si no lo completaba, no podía grabar las siguientes partes, es decir, vamos a ver, para empezar, bueno, vemos que al cargar partida, cuando se completa Aparece una corona, la veis, al lado de la zona de guardado, pues al intentar cargar, apareceremos en la última, digamos, en la última parte del juego Último punto de guardado del mundo inexistente, vale, con lo cual, esto conlleva pensar muchas cosas, es decir, vamos a ver Para que cojáis un poco de situación, en el capítulo anterior, os acordáis, vencimos al último miembro que nos quedaba de la organización 13 Que era Bexen, si no me equivoco, en Agrava, y después, bueno, tenía pensado hacer dos cosas, que os hice una pequeña encuesta Para que, bueno, contárais cuál es la que iba a salir en el siguiente capítulo, que sería vencer a Sephiroth en Verge el Radiante O bien, vencer a todas las setas de la organización 13, bueno, de la micro organización 13, mejor dicho, vale, que ahí son cosas diferentes Pero bueno, el caso es que, bueno, salieron más votado el capítulo de las setas Así que intenté grabarlo, pero cuál fue mi sorpresa de que no pude, ¿por qué? Porque hay algunas setas, en especial la primera de todas, que es la que sale aquí en el mundo inexistente Que, bueno, no aparece por un motivo, hay que completar el juego antes, vale, con lo cual, bueno, pues me había la obligación de completarlo para poder grabar este capítulo, chicos, vale Bueno, el siguiente en este caso, que es, va a ser el de las setas, vale Pero, ya que estoy, bueno, quiero comentaros los cambios que hay cuando se completa el juego, chicos, que aquí en este remix hay cambios, vale Cuando completéis el juego, lo único que vais a recibir, bueno, es algo simple, vais a recibir una barra de indicador de fusión más Tenemos siete, como veis, antes teníamos seis Por vencer al jefe final, pues nos dan esto, vale, luego ya os dan la opción de guardar y cargar Para que, bueno, aquí salgan unos, digamos, unos carteles, diálogos, letreros, que os dirán lo que se ha desbloqueado, vale Pero aquí lo vamos a ver Bueno, antes que nada comentaros más cosas Vamos a ver, ¿qué es lo que vais a ver en el final del juego? Chicos, pues si elegís el modo normal, bueno, si lo completáis normalmente, os pasáis la historia Llegáis aquí, vencéis al jefe final, veis las secuencias, pues lo veréis, digamos, lo más básico Es decir, la escena más básica, vale, la escena final más básica Pero, si lo elegís en modo maestro, como es el caso, y lo completáis hasta aquí Bueno, os saltará el final perfecto La escena, digamos, oculta, secreta, perfecta, como queráis decirlo La cual, pues se podrá ver, chicos, vale, sin hacer nada Dicha secuencia también se puede ver en el resto de modos Es decir, modo principiante, modo normal y experto, vale Pero, con la única diferencia de que en esos modos tenéis que llegar hasta aquí Y completarlo todo al 100%, es decir, todas las entradas del diario de Pepito, pues tienen que estar completas Vamos, todo el juego, para que os hagáis una idea, pues tiene que estar ya completado Para que esa escena, pues salte, vale Cuando veáis los créditos y demás, pues esa escena saltará, vale Pero, a diferencia del modo maestro, pues no hace falta Simplemente llegáis aquí Si queréis, bueno, no completar nada, pues eso se puede hacer Veis las escenas finales y después de los créditos saltará esta secuencia, chicos Vale, ya la veremos, por supuesto Porque la escena final, bueno, es algo que haremos, por supuesto En el último episodio, vale, pero En fin, no me enrollo más Bueno, vamos a lo que vamos Vamos a ver Aparte de obtener un indicador de fusión más Y ver esta secuencia final, en este modo, modo maestro ¿Qué más cosas hay? Pues, vamos a verlas Vamos a ver Vamos a entrar Una vez más En Bastión Hueco Bueno, Verge el Radiante Mapa Eden de la Convergencia Para que veáis que ahora, bueno, están por fin todos los datos De la organización 13 disponibles para luchar En sus copias más fuertes Versiones más potentes Vale, acordaros que antes En el último capítulo creo que las vimos Pero no estaban todas Disponibles Y yo la verdad no sabía por qué No tenía ni idea, la verdad Pero bueno, descubrí que al completar el juego, pues Ya aparecen Aparecen todas, chicos Las 13 copias, vale Así que, con lo cual esto ya, pues Si va a suponer un reto Inclusive, fijaros, un reto más difícil Que el mismísimo Sephiroth Sephiroth a su lado Al lado de estas copias Bueno, es bastante sencillo Algo Algo sencillo Un combate sencillo, ¿no? Pero estos tipos son más Más fuertes, la verdad Lucharemos con todos Con todos los copias Todas las copias, perdón De estos miembros Ahora lo vais a ver Así que preparaos Porque estos capítulos Si que van a dar bastante Bastante, bastante Eh... Digamos, guerra Por culo Van a dar mucho por culo Pero bien, bueno Aquí, como veis Están todas, vale Las 13 copias Vamos a echarle un ojo Para que veáis cuáles son Aquí tenemos a uno Roxas Aquí tenemos a Marluxia Demix Saix Lexaeus Saldin Semnas Sigpar Bexen Que es el que vencimos El último Sexion Axel Luxor Y finalmente Larksen Todos y cada uno de ellos Están ya desbloqueados Para combatir Chicos Como veis Vale, así que esto ya Vamos a dejarlo Simplemente quería que lo hubieseis Para que, bueno Si tenéis alguna vez Algo de curiosidad Por como se desbloquean todos Inclusive si no habéis completado el juego Y queréis saber como se desbloquean Pues es esto Tienes que completarlo Si o si, vale Pues tienes que ver En la obligación de Bueno, ver todo El tema final del juego Y demás Pero bueno Vamos a lo siguiente A lo que más nos interesa La noticia bomba El jefe secreto del juego Vamos a ver Vamos a acceder Al castillo de Disney Para que veáis Que ha aparecido Otra especie de Abujero astral En plan Esencia intangible Pero En su interior Bueno Hay algo más Más conmovedor Era aquí, ¿verdad? Sí El salón de la piedra angular Vale Bueno Aquí seguramente Veréis una escena A mí no me salta Porque ya la he visto Pero Bueno Igual salta otra vez A ver No, no salta Bueno Veréis una escena Con Con Mickey En el cual Bueno Os dirá que Ha aparecido esto Esto que veis Este agujero tan raro Así que Observamos Al que nos dice ¿A dónde conducirá esto? No da buena espina Pues Vamos a echarle Un par de huevos Vamos a entrar Y a ver que ahí entro Vamos a ver ¿Qué habrá dentro? Vaya 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 ¿Quién tenemos aquí? ¿Sabéis quién es, chicos? ¿Os suena de algo? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Vaya 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 Brutal, un combate Esta escena se desenlaza en un combate Contra el, bueno, posiblemente el enemigo Más fuerte de todo el juego Que sería Terra Terra, bueno, o conciencia Latente, mejor dicho, vale, se supone que es Vamos, es bestial este tipo, es dificilísimo de vencer Pero bueno, ya lo venceremos Voy a dejarme matar, simplemente para que, bueno Vieseis como es este tipo, quien era Y demás, como se llamaba, y aquí veis Si habéis jugado la versión De PSP, Fear v. Sleep Pues es posible que este tipo suene Porque de hecho está relacionado con ese juego Además, este Este juego también está en este remix No estaba este, estaba también Ese juego, Fear v. Sleep En su versión remasterizada, pero bueno Como veis, aquí sale, chicos Vale, se supone que es el reto Más difícil de todo lo que hay A su lado, Sephido ya sí que, bueno Es un enemigo, digamos, no es mal y corriente No tiene nada que ver con ese tipo Pero bueno, ya le venceremos, vale, porque es algo Que quiero hacer, quiero incluir En la serie Para, bueno, que Tengáis experiencias En las mías, por supuesto En este épico combate, vale Así que, bueno Más cosas, última cosa, vamos a ver Se supone también que al completar el juego El diario de Pepitos está totalmente desbloqueado Es decir, todas las entradas Están desbloqueadas, chicos, vale ¿Y qué significa esto? Pues ahora lo vais a ver En primer lugar, vamos a acceder a un Moguri Para que comprobéis que ahora Bueno, el tema de las creaciones Están desbloqueadas No para sacarlas, evidentemente Que si no, esto sería un chollo, la verdad Pero sí, nos va a indicar Cuántas nos quedan, vale Nos saldrán interrogaciones Si no me equivoco, ya pues Podemos averiguar cuántas nos quedan En lugar de pensar ¿Cuántas nos quedarán? 5, 6, 10, 20 Pues ahora, cuando completéis el juego Aquí veis, salen interrogaciones Que indica que aquí, pues hay algo, vale Obviamente no sale Sería eso, vamos Un puntazo, la verdad Que se lees en qué tipos de creaciones Y cómo se desbloqueasen Pero, en fin, eso ya Corre a nuestro cargo Pero bueno Por lo menos ya sabemos cuáles Bueno, cuáles, no Cuántas, mejor dicho, nos quedan, vale En mi caso me quedan 18 Que las he contado antes Vamos a ver Me quedan bastantes, eh Joder, hostia puta, tío Vale, sí 18 Bueno Aquí libre de desarrollo No hay nada de nada Vale Receptas Aquí tenemos una Una más Y tenemos la que ya estaba Orgullo helado Que se puede crear, por cierto Pero nada Como esto no forma parte de la serie Para continuar Pues la crearemos En el siguiente capítulo Chicos No voy a tocar nada Y ya está Bueno Pues ya veis Y ahora más cosas El mismo diario de Pepito Están también todas las entradas Desbloqueadas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer, por ejemplo A las misiones Fijaros que ya Aquí aparecen más interrogaciones Más misiones Como que aquí hay algo por hacer ¿No? Si, bueno Tenéis curiosidad de si os quedaba algo por hacer Y no No se veis que es Pues aquí Lo podéis ver, chicos Todo esto es Se supone que las interrogaciones Se supone que las interrogaciones son Bueno, el tema de las misiones Pero la puntuación máxima Que podéis alcanzar No sale interrogación Pero Cuando ya aparece es cuando Intentáis Digamos Combatir una vez Bueno Combatir o desafiar Mejor dicho Esta misión Vale Luego ya pues sale ahí La puntuación máxima Que tienes que Alcanzar Para Completar ese Desafío Vale Como veis también aparece todo Lo relacionado con la gruta de la vocación Todos los miembros Aquí veis Salen Antes no salían Y bueno Poco más Chicos Poco más que ver Joder Para estar ya casi el fin del juego Lo que nos queda, eh Nos queda mucho Nos queda muchísimo todavía Hostia puta Madre mía Se me estoy mareando ya De ver todo lo que nos queda por hacer Madre mía Bueno Pues nada Ahora quiero comentar lo último Chicos Me sorpresa Vamos a ver Porque Estuve comentando un poco la cabeza Un poco el tarro En por qué no me salía Eh Bueno La La primera seta De la microorganización 13 La que sale Como os he dicho antes En el mundo inexistente ¿No? Se supone que La localización Se dio donde estaba exactamente Pero Eh Bueno Esta Esta puta seta No me quería salir Claro ¿Cómo va a salir? Si antes había que completar el juego Pero Si no lo sabía Pues Os podéis imaginar ¿No? El lío que Que me traje encima Bueno Vamos a ver Aparece Por aquí Vamos a ver En este mapa Simplemente me aparecían Sin corazones Todo el rato Yo pensando ¿Cómo cojones sale esta seta? Pues hasta que me di cuenta Que era así Completando lo que es el juego Las demás setas Creo que Bueno Aunque no completes el juego Salen Si o si Vale Todas las demás Pues Aunque no lo completéis Pues si salen Pero bueno Si veis que no salen Tampoco Ya simplemente para Despejar dudas Pues Simplemente igual No sale por esto ¿Vale? Porque tienes que completar el juego Igual si Hay más setas Que no salen por esto Pero En fin Yo creo que si salen todas Aunque no completéis ¿Vale? Aunque no había visto A la parte final Pero bueno Aquí está como veis ¿Vale? Fijaros que es enorme Tío Es Menudo Bicharraco de De seta Tío Es enorme Joder Bueno Pues aquí ya comienza lo típico Pues hay triángulo Y ya pues Aparece el desafío Chicos A ver que hay que hacer Aprovecha para atacar Cuando baje La guardia Vale Bueno Pues ya lo veremos Ya lo veremos Todo eso Chicos Que lo haremos Para conseguir un trofeo Así que bueno Esto ha sido todo Chicos Espero que este capítulo Pues os haya servido Para que sepáis Como Bueno Como Que es lo que hay que hacer Mejor dicho Para sacar Bueno Todo lo Más extras Del juego Cosa que no sale Como veis Y no se completa ¿Vale? Pero bueno En fin Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos El próximo capítulo Como ya sabéis Pues va a ser el de las setas ¿Vale? Así que Bueno Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima